Música 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 Otra vez borracho Otra vez tomando Otra vez borracho Por estar chiquilla 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 ¡Cuban y mamá! ¡Cuban y mamá! ¡Con la rica de la vecina del Perú! ¡Cuban y mamá! ¡Cuban y mamá! ¡Con la rica de la vecina del Perú! ¡Cuban y mamá! ¡Con la rica de la vecina del Perú! ¡Con la rica de la vecina del Perú! ¡Cuban y mamá! La chica bonita. 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 La chica bonita.